Hola mis corazones, espero que se encuentren muy bien. Oigan, ya vamos a preparar la comida, pero ahorita quiero mostrarles cómo es que, pues las cantidades que uso para el arroz de toda la semana. Bueno, voy a hacer dos tazas de arroz y normalmente eso nos dura como para tres días, ¿no? O sea, obviamente es solamente la comida. Pero bueno, pues ahorita ya voy a hacerlo y esta vez lo voy a hacer rojo. Aquí, aquí tengo cuatro jitomates grandecitos cortados aquí en trozos, porque lo vamos a licuar. Un trozo así de cebolla, podría ser un cuarto de cebolla pequeña. Voy a estar utilizando un cubo de nor. Dos tazas de verduras congeladas, en este caso, ya les había explicado la vez pasada, en el video pasado, que tengo el lote y ejote congelado, ese voy a usar. Dos tazas de arroz, cuatro tazas de agua y por aquí tengo, ¡ay! Ajo en polvo porque no tengo ajo natural, media cucharada. Y este que se lo vamos a poner así como le hace a mi mami, que le ponió el chile aquí al arroz para que le dé un sabor súper rico. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, pues, es llevar el jitomate, el ajo, la cebolla y el north a licuar. Después, sí le puse un poquito de agua para que se pudiera mover la licuadora y lo voy a poner aquí a sofreír un poco para que se sazone primero, agarre buen sabor, porque la verdad es que los tomates andan como que muy insípidos. Habían unos que los corté y estaban como verdecillos poquito por dentro y es en estos casos donde le agrego el puré para que le dé ahí este, pues, color, ¿no? a ayudarle. Vamos a dejar que esto hierva y se sazone muy bien. Bueno, ahorita ya vamos a poner el arroz. Vamos a dorarlo. Tiene una cucharada y media de aceite, no tiene mucho. ¡Uy! Tengo mi mano mojada. Vamos a dejarlo aquí a que se dore. Ya saben, cambia de color cristalino a un color blanco mate. No vamos a dejar que se dore tanto. Y después de eso ya le vamos a agregar la salsita que está por aquí. Para este punto, mi arroz ya está blanco mate. ¡Ay! Me dio una quemada. Y bueno, vamos a vaciarle ya la salsa de tomate. Le puse el puré porque mis tomates no estaban tan rojos, tan maduros. Y por eso luego no está nuestro arroz así rojo. No sabe rico porque obviamente le hace falta color. Entonces, bueno, por eso le agregué. Además de que le agregué toda la cajita. Porque esto pues va a ser una cantidad buena. O sea, no es como que media taza. Una taza, son dos tazas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar que esto se sofría, se sazone bien. Quedé otro ligero hervor la salsa con el arroz. Y ahorita ya le ponemos el agua. Quiero que vean como ya se redujo un poco la salsa. Ya se ve más arroz. Bueno, aquí ese es el punto donde yo le voy a agregar el agua. Muchos le agregan agua tibia, agua caliente. Yo la verdad es que se lo agrego fría. Y ahorita ya le subo la flama. Ahorita que ya empiece, que levante el hervor, le voy a agregar el chile y los vegetales. Pruebo de sal. Le bajo todo y ahí se va a quedar ya tapado. Aquí le estoy moviéndole para que los grumos de arroz que queden pegados se deshagan. Bueno, vamos a dejar que esto empiece a soltar un poquito de hervor. Para lo que les dije, agregarle la verdura y taparle. En este punto ya le voy a agregar las verduras. Perdón por taparles ahí. Le agrego las verduras. Le movemos tantito. Una disculpa por Riley, ¿verdad? Pero bueno. Y le agregamos este chile. Le movemos. Y ahora sí, le echamos la bendición. Le bajamos la flama. Y lo tapamos y nos vemos en un ratito. Bien bajito. Bueno, ya lo puse allí lo más bajito que tiene aquí mi estufa. Y pues ya, ahorita nos vemos ya cuando el agua ya se haya consumido. Y hoy la comida va a ser súper sencilla. Así como les puse en el video anterior. Va a ser de el arroz con vegetales, una ensalada sencilla y también la pechuga así asada. Acabo de llegar hace rato de la siguiente dosis de la vacuna. No se nota. Ya me cambié. Me puse de esta playera. Porque tengo mucho calor. Ya me tomé también mi paracetamol. Porque el brazo ya empezó. Ya empezó el brazo. Y pues bueno. Para no errarle como la vez pasada. Que no me tomé Doña Valiente nada. No hombre. Me fue como en feria. Porque me dio una temperatura buenísima. El brazo ahorita ya siento hasta la mano. El leve dolor. Pero esa vez estuvo muy muy fuerte. Yo espero que por ser la segunda dosis ya no. Pero bueno. Ya nos vacunamos ya. Ya ya completo. Completa la vacuna. Entonces pues bueno. Vamos a servirle. Ya quedó el arrocito. Voy a taparlo. Y después para que repose. Tapado. Y luego lo vamos a despeinar como le dicen por ahí. Oigan. Pues ya está. Quiero que vean cómo va el arroz. Aquí me queda esta parte. Es que ya comimos. Y ahora lo estoy guardando. Ya se enfrió y todo. Y ahora voy a repartirlo en estos toppers. Este tiene de más. Así que este lo vamos a repartir aquí, aquí y aquí. Porque estos dos los vamos a llevar a congelar. Y así tendremos arroz para los siguientes días. Que necesitemos acompañar alguna comida con arroz. Mis amores, esta receta va a estar súper fácil. Vamos a necesitar un melón así partido en cuadros. Una lata de lechera y una de leche evaporada. Y ahora todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Llevamos aquí a la licuadora el melón. Le agregamos la leche condensada y la leche evaporada. Que es la que estamos viendo en este momento. Y de ahí mis amores, vamos a licuarlo muy muy bien. Yo lo licué por alrededor de un minuto. Creo que el tiempo está bien. Y en fuerte para que se desbaratara muy 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 bien. El agua sale súper cremosa por las leches. Así que bueno, pues le va a dar un sabor delicioso. Ya nada más por no dejar rectifiquen de azúcar. Para ver a su gusto. Y mis amores, así como lo ven ya está lista el agua. Ya nada más agréguenle ahí unos hielos súper deli. Y fácil, un agua fresca. Mis amores, les quiero contar. Que ahorita está hoy lavando ropa. Ok. Todo lo que les he dicho de los jabones. No, por favor. No saben. Les vengo a recomendar esto. Compré. Ay, Dios mío. Compré este. Compré este jabón. Este es de Ariel. Son las cápsulas. Nombre. O sea, ponen un olor delicioso, hermoso en la ropa. Y perdura. No necesitas poner otra cosa. O sea, son tres en uno. Tienen detergente, removedor de manchas y abrillantador. Está delicioso para la ropa. De verdad, con estos pots, se llaman estas cápsulas. Ya no necesitas ponerle otra cosa más. Y huele delicioso y perdura. Y cuando la ropa se seca, yo la pongo así, en ganchitos, la tiendo. Y cuando ya la ropa se seca y la cuelgo y la guardo, o sea, sigue oliendo por más tiempo. Entonces, súper recomendable. No, no me están patrocinando. Ojalá y nos patrocinaron porque la verdad huele delicioso. Quiero que... Tiene 57 cápsulas. Y lo padre es que aquí te dice, si tu carga... Oye, al revés. Si tu carga es pequeña a mediana, le pones una. Si tu carga es de grande a muy grande, le pones dos. Y si es muy, muy grande, colchas, cobijas, dedones y así, le pones tres. Pero la verdad siento que está súper padre. Este yo lo compré en Sam's y me costó 300 pesos. Así que, pues por ahí sí se animan. Están padrísimos porque nada más los agarras, los metes a la lavadora junto con la ropa y ya. Me encantó, me encantó, me encantó. Más que nada porque el aroma perdura por mucho más tiempo. Y hoy, mis amores, hoy no gastamos porque teníamos frijolitos así molidos, tortillas. Y quiero que vean que están rellenitas las enfrijoladas de huevito, así para todos. Y, bueno, pues hoy dieta no, ¿verdad? Porque van a ser enfrijoladitas. Y el que no aguante, pues tamalitos aquí. Y así, mis amores, despedimos el video. Muy buen provecho. Y vamos a seguirle con los demás videos con recetas económicas. Mis amores, ya hemos terminado septiembre. Hoy empieza octubre. Entonces, bueno, pues es una nueva oportunidad para poder seguir haciendo recetas económicas. Me he dado cuenta que les ha gustado mucho. Alrededor de esta semana les he estado compartiendo algunas recetas. Y, pues más que recetas, son ideas, ¿no? Como la de hoy. O sea, ¿qué idea la de hoy? Hoy no me gasté nada porque pues hoy comimos enfrijoladas de huevito con lo que teníamos. Y como quedaron tamalitos, pues también. Bien, entonces, quiero invitarlos a que sigan viendo. Me alegra que les haya gustado esta serie porque quiero continuar haciéndola. No son recetas, son ideas de qué cocinar y de cómo hacer nuestro gasto más rendidor. Voy a estar subiendo, así como lo vieron, recetas económicas, recetas con carne, recetas sin carne, para todos los gustos. Cuídense mucho, los quiero, gracias por estar aquí y gracias por el apoyo al canal y por ver el video anterior. No quise despedir, digamos, aunque empieza octubre, hoy viernes, es como para mí es como fin de mes, viernes, o sea, fin de semana y todo. Por eso no quise dejar de subir este video porque ya tenía estos clips que les puse anteriormente, que eran los que ya tenía que compartirles desde hace un buen. Pero bueno, era para darles más que nada las gracias por haber visto esta serie de videos y decirles que vamos a continuar haciéndolos. Voy a tratar de que sean así diarios. La verdad es que yo voy, grabo, bueno, o sea, cocino, grabo y trato de quitarlo lo más pronto posible para que en la tarde ya lo tengan y tengan una idea más de qué podrían preparar el otro día si todavía no saben qué hacer. Entonces, bueno, pues cuídense mucho y no se pierdan la serie de videos que estoy haciendo con mi querida amiga Esmeralda Nava. Les va a encantar, va a ser viernes tras viernes. Mis amores, lo que les había comentado de compartir es que así comparten ustedes con nosotros. Yo también aprendo de muchos de ustedes. Por ejemplo, estaba platicando precisamente con mi amiga Esmeralda que me encanta la dinámica que ella tiene sobre el ahorro y yo también lo quiero empezar a hacer. Así que me dijo, amiga, anímate, va a estar bien cool. Y bueno, yo lo que hice fue recortar esos papelitos y después les puse el número de cada día del mes. Aunque tenga 28, aunque tenga 29, 30, yo le puse 31. Los voy a doblar estos papelitos para no verlos y después los voy a agregar a un frasquito. Y bueno, mis amores, hoy como es primero de octubre, vamos a comenzar con el ahorro. Aquí están los papelitos y a ver, vamos a pedirle aquí una mano santa que lo abra. Y como no tengo alcancía, yo voy a usar este bote que iba a reciclar. Bueno, que lo vamos a reciclar para esto. Desde aquí no, está vacío. Y aquí vamos a ir guardando el dinero. Así que bueno, vamos a ver qué nos va a tocar, con cuánto vamos a ahorrar el día de hoy. Sí, a ver. Nos tocó 9 pesitos, muy bien. Bueno, pues vamos a meterle 9 pesitos a la alcancía. 9 pesitos para el primero de octubre. Y bueno, nos tocaron 9 pesos, ¿verdad? Bueno, entonces este papelito lo vamos a meter en esta bolsita para que no se... Ay, ábrele, mija, por favor. No puedo, no puedo. Para que no se nos vaya a revolver y lo vamos a guardar. Y pues para el otro mes. Y aquí están 2, 4, 6, 8, 9 pesitos que se dan al ahorro. Vamos a empezar nuestro ahorro, a ver cómo terminamos este año. No, 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 no ¡Gracias!